Petro plazó en sólita teoría sobre fines del supuesto golpe de estado en su contra, salpicó al presidente del congreso. Desde Armenia, Quindío, en donde compartió con más de 1.500 exponentes de medios alternativos, el jefe de estado alertó sobre cómo se praguará el plan en su contra, a un año y nueve meses para finalizar su mandato. En un nuevo episodio de la novena de que en su contra se está plagando un golpe de estado, el presidente de la república, Gustavo Petro, lanzó el jueves 12 de septiembre de 2024 una nueva e insólita hipótesis que involucra ni más ni menos que al titular del congreso, Efraín C.P.A. Sarabia, con el ánimo de ocupar su cargo de manera interina hasta el 7 de agosto de 2026, cuando culmina el periodo constitucional de cuatro años. Desde Armenia, Quindío, en donde asistió al encuentro con más de 1.500 representantes de los medios alternativos, el primer mandatario aseguró que la comisión de acusación de la Cámara de Representantes buscaría destituirla, para que en su lugar se pueda como presidente del legislativo, sea el que no va el plazo. E incluso insinuó que para tal fin se estarían moviendo grandes cantidades de dinero para llevar a cabo este propósito. Quieren decir a los colombianos que el presidente violó la ley, y no la violó, para producir un proceso político de destitución del presidente en la comisión de acusaciones de la Cámara. Mucho dinero se está moviendo detrás, y no quieren que lo digamos, denunció Petro, en unas asimilaciones que, como eran de esperarse, no tardaron en generar duras reacciones de quienes están siendo implicados en esta clase de conducta. Gustavo Petro reiteró que quieren sacarlo de la presidencia. Petro, apoyando su versión de que quieren ir por su cargo, puso de parangón el reciente caso de intento de golpe en contra del ex presidente de Bolivia, Luis Arce, ante la aparente sublevación militar en su contra. Y no solo en este país, sino que trajo a colación lo acontecido por Pedro Castilla, en el Perú, que fue destituido por rebelión. Un caso por el que el gobierno colombiano ha tenido algunos quiebres en las relaciones con bien a Boluarte. Entonces, la gente descuidada permita que el próximo presidente de la república en este periodo presidencial sea el señor Cepeda, presidente del Senado. El grupo popular del 2022, el hecho histórico que permitió que por primera vez la fuerza popular se liberara de la manipulación de los compradores de votos y el engaño a los medios, y se liberara a partir de votar por Petro. Esa inmensa fuerza de 11 millones de votar, agregó. En relación con los altos mandos de las fuerzas militares, dijo que para su fortuna no son tan brutos, por lo que no considera que el interior de las instituciones esté promoviendo este plan. El golpe de estado no con los generales del ejército viendo cómo tomarse el palacio y sacar al presidente. No son tan brutos los oligarcas", afirmó Petro en medio de los aplausos de quienes se han encargado de defender su gestión. Cabe destacar que la teoría de Petro sobre que se está ejecutando un golpe de estado comenzó al impulso luego de que se discutiera en el Consejo Nacional Electoral CNI la presunta violación de topes electorales por cerca de 5.355 millones de pesos, una posición que han defendido los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz tras la investigación enaltada a las finanzas registradas por la campaña del presidente. Y es que, a la par de la investigación que ya fue puesta a consideración de los togados en el organismo electoral, también cursa en la Comisión la Acusación de la Cámara de Representantes. Aunque este organismo, el camino aún está más lejos, en provee que se aplique el artículo 109 de la Constitución. Convocar un juicio político para que se determine en plenaria la continuidad en el cargo primer mandatario.